Hola amigos y hermanos, bienvenidos a hematología básica. En el día de hoy vamos a estar hablando un poco de los glóbulos rojos. Muy bien, así que los glóbulos rojos son células sanguíneas, también se pueden llamar hematíes o eritrocitos. Y son las células sanguíneas más abundantes en el cuerpo humano, podiendo haber alrededor de 25 millones de glóbulos rojos en un adulto. Los glóbulos rojos se forman en la médula ósea roja, y cuando se trata de su forma, todos son muy aplanados, redondos y muy elásticos. Y esa forma les permite llegar a todos los vasos sanguíneos, incluso a los más pequeños. En su interior siempre debe haber hemoglobina con hierro. La hemoglobina es una proteína que a ellos les permite hacer su trabajo de llevar oxígeno a los tejidos del cuerpo, y también les da su color rojo. Entonces, los glóbulos rojos son responsables del transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Transportan el oxígeno de los pulmones a los órganos, así como a todas las partes del cuerpo. Una vez que han hecho ese trabajo, también toman parte del dióxido de carbono en camino de regreso para devolverlo a los pulmones. Pues bien, ahora vamos a hablar un poco de la médula ósea. Entonces, como mencioné anteriormente, la médula ósea es donde se forman los glóbulos rojos. Bueno, la médula ósea es un tipo especial de tejido blando que se encuentra en el interior de los huesos. Cuando se trata de su ubicación, la médula ósea está presente en el interior de los huesos más grandes, como los huesos largos, de nuestras extremidades. También se halla presente en los huesos planos, como los del cráneo, el esternón y las costillas, y también en las vértebras. La función principal de la médula ósea es la hematopoiesis, que es la producción de los glóbulos rojos y de los glóbulos blancos, y también las plaquetas para la sangre, llamada eritropoiesis en el caso de los glóbulos rojos. La médula ósea también tiene diferentes variaciones, o hay diferentes tipos de médula ósea, más que todo por la función que cumple dentro del cuerpo humano, su grado de actividad y la edad de la persona. Está la médula ósea roja, que es más abundante en los huesos planos, como el esternón y la pélvis, y la médula ósea roja sería la que produce esos glóbulos rojos. Está la médula ósea amarilla, que suele aparecer más en los huesos largos. Está la médula ósea gris, que suele aparecer más hacia los 50 años de edad. Y está la médula ósea gelatinosa, que aparece raramente en el esqueleto facial de los adultos. Si hablamos un poco más de la función de la médula ósea, la médula ósea participa en la hematopoiesis, ¿verdad? Como habíamos dicho, la hematopoiesis es ese proceso de producción de los glóbulos rojos o de los glóbulos blancos y también las plaquetas. Y también la hematopoiesis se divide en dos diferentes categorías o en dos diferentes procesos. Está la eritropoiesis, que es la producción de los eritrocitos o los glóbulos rojos, que sería el proceso más destacable ya que hay más glóbulos rojos. Y está la linfopoiesis, que sería la producción de los linfocitos o de los glóbulos blancos. Pues bien, hasta aquí esta clase. Espero que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima.